Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo y los saludos de la ciudad de Barranquilla. Inicia hoy un fin de semana decisivo para frenar el contagio por COVID-19 en Barranquilla y municipios del Atlántico. El confinamiento ordenado por el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera es, sin duda, una medida extrema porque limita las libertades individuales y golpea la resentida economía local, pero la exigencia de permanecer en casa resulta innegociable cuando se trata de detener la tasa de reproducción del virus que tras dos semanas de veloz crecimiento se manifiesta ahora en el preocupante reporte diario de fallecidos. La tasa de incidencia del virus que muestra la afectación real del actual brote se acerca hoy al registro de junio y julio de 2020, cuando el departamento atravesó el primer pico de la pandemia durante al menos nueve semanas y cerca de 800 personas fallecieron solo en los municipios. La tasa que se situó en 844 casos por cada 100 mil habitantes a mediados del año anterior se ubica ahora en 749 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en septiembre estaban apenas 91 casos por esos 100 mil habitantes. En este segundo pico, los fallecidos en Atlántico, exceptuando a Barranquilla, alcanzan 335 y la tasa de letalidad de 2,26%, aún está lejos de la del primer brote que superó el 7%, pero si la velocidad del contagio sigue fuera de control, se producirá un inevitable colapso del sistema de salud por la desmesurada demanda e incapacidad de respuesta a tiempo y en condiciones de los profesionales del sector que solo merecen aplausos y reconocimiento por su descomunal compromiso en medio de esta nueva crisis. Los contagios que se producen hoy se conocerán la próxima semana y quienes requieran hospitalización en piso o atención especializada en una unidad de cuidados intensivos tendrán cada vez más dificultades para acceder a servicios. Los ciudadanos deben entender que los recursos en salud no son infinitos y en Barranquilla, donde hay 803 camas UCI, solo se encuentran 102 disponibles para pacientes COVID y no COVID, mientras que el promedio de casos diagnosticados se acerca a los 2.000 por cada jornada. La positividad, otro indicador significativo del extremadamente grave momento que afrontamos, pasó en un mes de 8% a 31% en Barranquilla y está llegando a 37% en municipios del departamento, siendo Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa donde la situación es más crítica por el incremento de contagios, que en algunos casos alcanza el 90%. En Barranquilla, donde fue decretada la alerta roja hospitalaria, urge que la CPS, en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito, resuelvan cuanto antes las aglomeraciones y largas filas en los puntos de toma de muestra, donde son incontables las personas, algunas con evidentes síntomas que se acercan para practicarse la prueba. No es sensato el manejo que se le está dando a estos sitios en los que los usuarios y con razón se quejan de los retrasos e incumplimientos en las normas mínimas de distanciamiento físico. Aumentar el personal encargado de tomar esas muestras es imprescindible. Si no se quiere que más usuarios desistan de realizarse el indispensable examen, reforzar pruebas, decidir cuanto antes el aislamiento de los casos sospechosos y positivos y acompañar a los pacientes que están en casa, sigue siendo la estrategia pertinente, no sólo en el propósito de detener la velocidad del contagio, sino para conocer la verdadera evolución del virus, cuyo comportamiento atípico en su tercera ola causa desconcierto e incluso alarma entre los propios especialistas en salud pública. Sus cambios bruscos y acelerados de tendencia que presionan los sistemas sanitarios del departamento demandan extremar el autocuidado, en tanto se establece si detrás de esta situación tan anormal, aún para la impredecible COVID-19, se esconde alguna variante. En tiempos de crisis se valora la unidad expresada por el alcalde Pumarejo y la gobernadora Noguera en su comparecencia conjunta, como lo habían hecho durante la fase más difícil del primer pico. Sin embargo, sus esfuerzos, los de los heroicos profesionales de la salud y los de los ciudadanos conscientes del peligro que acecha, serán en vano si el virus no retrocede como resultado de la indisciplina ciudadana. Que el pronóstico no sea aún más desolador depende de todos. Desde el Heraldo, seguimos en contacto. Gracias por ver el video.